Toma este puñal dorado y ponte tú en las cuatro esquinas y dame tú de puñalas, puñalas, digas que me olvidas, que con el aire que tú me llevas cuando vas a caminar hasta el farol de la cola que me lo vas a apagar. El mundo le es guay, le es guay, aunque mi cuerpo ha corrido. El mundo le es guay, le es guay, como aquí me deja el alma, ya que ha venido por ella. Aunque mi cuerpo ha corrido, el mundo le es guay, le es guay. ¡Gracias! Toma este puñal dorado y ponte tú en las cuatro esquinas y dame tú de puñalas, y no digas que me olvidas, que con el aire que tú llevas, que cuando vas a caminar hasta el farol de la cola que me lo vas a apagar. ¿Por qué sales de ofende? Si yo supiera, compañero, que eso que sales de ofende, con eso me pelearas. Que yo aunque me dié, era la muerte, con eso me pelearas. Que yo aunque me di, era la muerte, madre tiene la reina de mi entraña. No hay niña, no hay niña que la tenga por todas las pañas. Te voy pintando y pintando al laico del brasero, ya a la vez me voy quemando, por lo mucho que te quiero. Várgame San Rafael, tener el agua tan cerca y no poderla beber. ¡Gracias! 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 Yo me mueran Te vi un encargo Que con tu trenza Que 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 trenza G Roy ¿Vale? Nos camion Siento No Ven No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Quítate de mi presencia que me está martirizando Quítate de mi presencia que me está martirizando Ya la memoria me trae cosas que todavía son Ya la memoria me trae cosas que todavía son No, 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 no La china que tenía se fue alemán No, 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 no Ponme la mano aquí que la tiene fría Ponme la mano aquí, Catalina mía Mira que me voy a morir 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 Mañito de mi corazón, qué bien tú sabrás que me estoy muriendo Y te pido y te encomiendo Que ya me hagan equivocarte También a mis primos manos Quisiera ser que te aumento como el sopaño con fundamento Apúnteme usted, señor privado Apúnteme usted una cortina que porque agujero cabe una vecina Apúnteme usted, señor privado Apúnteme un cuadro rompido que ya niños saben el santo casillo Apúnteme usted, señor privado Apúnteme usted, señor privado Apúnteme usted una oliva que no está sembrado Ni que se me hará Apúnteme usted, señor privado Apúnteme usted una copeta que no tiene chocos ni un moqueta Apúnteme usted, señor privado 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 Me porcaría A la mina del romero A la mina del romero ¡Suscríbete al canal! ¡Qué más quiero! ¡Suscríbete al canal! Día catorce de abril No se borra de mi mente Porque ese día me vi En la puerta de la muerte Solo porque no es de ti No se borra de mi mente Cuando me miras me matas Y si no me mira más Y cuando me miras me matas Son puñales Que me clavas Y lo fuerte a sacar Y lo fuerte a sacar ¡Ah! 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 Que se muere Que se muere Que se muere Que se muere La pena Que quiero morir Yo contigo Que se muere 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 En la verde oliva En la verde oliva canta Hay que cantar En la verde oliva Que pájaro sería aquel Que cantar en la verde oliva Corre Y dile a que se calle Que su carne me latima Corre Y dile a que se calle Que su carne me latima Tú serás mi prenda querida Tú serás mi prenda dolar Tú serás el palo coco Que alegra y canta de mal lugar Ya hay que te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Y sentir mi alma Pa' que la quiero Y por mi puerta No la pasen, no la pasen No la pasen por mi puerta Y por mi puesta No la pasen, no la pasen Pasen por mi puerta Ya yo he hecho que a tu entierro No lo pasen por mi puerta Porque mirarte no la pasen Ni a la carita Ni a la carita Ni viva Ni muerta Ya yo he hecho que a tu entierro No la pasen por mi puerta No la pasen por mi puerta Pagado con que tú me cambié de fiel No la pasen Una flor que yo corté Una flor que yo corté Una flor que yo corté Que le llaman pensamientos Me recordó los tormentos Que me casó una mujer Pero a Cuba me marché Pero a Cuba yo marché Para probar mi fortuna Sin esperanza ninguna Y en Cuba me encontré Y en toda mi querer Me quiso como ninguna Ay, Cuba linda te venero Cuba linda te venero Por tu belleza sin paz Por tu belleza sin paz Que guapa me apareció Cuando en el baile te hablé Que me pareciste otra Más bonita y más preciosa Que me pareciste otra Que me pareciste otra Que me pareciste otra Hombre ya nace Cárcel por destino tiene Porque solamente viene A un continuo padecer Una noche en que la luna Una noche en que la luna No daba su luz tan bella Tan solamente una estrella Que alumbraba mi fortuna Sin esperanza ninguna Sin esperanza ninguna Hasta el sepulcro llegué Y una galia coloqué Y una galia coloqué En prueba de la unión ¿Dónde están los restos fríos De la mujer que amore? ¿Dónde están los restos fríos De la mujer que amore? ¿Dónde están los restos fríos De la mujer que amore? Póngatí dame Tan fuerte Que no me estaba ganando Por castigarme tan fuerte La vida me va quitando Deberte aborrecerte Pa' quererte Es por tu manto Mi cuchillo le clavé Porque me engañó con otro Mi cuchillo le clavé Cuando muerta ella estaba De pronto yo recordé Que tu te envié la caña Cuando acabe mi condena Cuando acabe mi condena Me vi Muy solo y percibo Ella se murió de pena Y yo Que la culpa si yo sé que Murió siendo buena Ella se murió de pena Y yo Que la culpa si yo sé que Murió siendo buena La enterraron por la tarde A la hija de Juan Simón Y era Simón en el pueblo Y era Simón en el pueblo El único Un terraron Un terraron Y como en una mano Llevaba la pala Ya no lo habrá Enlazado Y no A todos le preguntaban Y todos le preguntaban ¿De dónde viene Juan, 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 Simón? Soy enterrado Y fengo Soy enterrado Y fengo Y fengo De enterrar A mi corazón Y fengo 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 Ánilo, color, hand de pina. Sangre pura, ale. 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 El Redentor You're my friend, that's what you told me Can you see what's inside of me? Many times we've been out drinking Many times we've shared our thoughts That you ever, ever noticed Though kind of the dark eye But you know I have a love Love for everyone I know And you know I have a drive to live And if I won't let go Can you see its opposition Comes rising up sometimes That its dreadful antiposition Comes blackening my mind And then I see your darkness Oh no, I see your darkness And now I'm seeing darkness And then I'll see your darkness But you know how much I love you It's a hope that somehow you, you Can save me from this darkness But I hope that someday, buddy We have peace in our lives Together or apart Alone or without wives We can't stop our hurry And pull the smiles inside And light it up forever And never go to sleep My best and fitting brother This isn't all I see And then I'll see your darkness Oh no, I'm seeing darkness Now I'm seeing darkness And then I'll see your darkness And then I'll see your darkness And then I'll see your darkness That you know how much I love you It's a hope that somehow you, you Can save me from this darkness